Hola amigos, estamos en ChotonioWall y estoy aquí con mi compañero Choto Hola Y tengo que pediros perdón porque, ya se lo he pedido a Choto Porque me he cargado el episodio que tocaba hoy ¿Verdad Choto? Pero tenemos, tenemos... ¡Vamos! Eso sí, tenemos a Boob y mucha scaffolding Y contaros que en ese episodio, que ya no existe Pues estuvimos dando un paseíto por aquí y encontramos esto Lo que hay detrás de Choto El templo de jungla que yo no había visto nunca Y me dijo Choto que había un templo por aquí, por la jungla Así que vamos a entrar, ya hemos entrado Aunque no hemos entrado O sea, sí, pero no No lo habéis visto Hemos entrado pero no lo habéis visto Así que os lo voy a enseñar simplemente porque ya, claro, las cositas están un poco abiertas Entonces... Uy, espérate, espérate Me voy a poner la armadura, aunque no creo que... Igual si hay alguien aquí abajo, espérate Vale Mirad que palanquitas que... Y aquí... Y aquí había una trampa Eso, aquí había trampa Había un... ¡Oh! No, no, que hay una trampa Ya no hay Vale Y aquí había unos cuantos diamantitos que ya cogimos Vale Y aquí había otra trampa Y aquí había otra trampa, sí Y aquí hay resto Que Choto dijo Aquí hay resto Que esto tiene que ser para algo Entonces si le damos aquí a estas palanquitas Pa, 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 pa Que no se ahora muy bien como era Igual lo ha cerrado No, no había todo Aquí, bueno Había otro baúl escondidito Y aquí no me acuerdo que había Pero no... Espera, que cerramos Cerramos Cierra Ahí, ahí Dale Ahí No, pero falta otro A ver, dale otro Ah, no, porque rompimos el bloque Porque si no no podíamos salir Es verdad Exacto Vale, eso, bajado Ah, sí, exacto Y aquí había dos bloques Que no veías nada De hecho Ya no tengo bloque Directo Había un bloque ahí Ahí y ahí No, y así es cuando se quedan cerrados No, no, pero faltaba uno más ¿No se ha quedado cerrado? Ah, pues no Aquí, aquí, aquí en medio Uno más ¿Dónde hay? Ah, ahí Ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora si le das, sube Exacto Ahí, ahí ¿Veis? Ahí se queda cerrado Y ves y dice Ay, no No, pero veis Ah, sí, porque le has dado a dos Le has dado a dos, ¿no? Ahora, ahora está cerrado el todo Ah, vale Entonces hay que darle primero Hay que darle a dos Eso y ahora a otro Ahí Muy bien, muy bien Ahora sí Abierto entero Vale, pero claro El problema que tuvimos Es que bajamos Y bueno, no podíamos salir Exacto Entonces por eso Estaban los bloques que faltaban Y por aquí arriba Pues nada Un segundo piso Pero aquí En esta parte Sí que no había nada Pero la verdad es que está Bastante chulo Y ahí hay piedra musgosa ¿Qué dices que no te la llevaste toda? Que no te la llevaste Uy Ah, pues mira Me caí a la trampa Pues no nos viene ni tan mal Haber perdido el episodio Otro cobre Pero no es de lo mismo De antes Debajo Es verdad Pidra musgosa Macho ¿Sabéis que se puede hacer? ¿No? Eh, ¿qué? Se puede craftear Ah, sí Con las Vedaderas, ¿no? Exacto Perfecto Bueno, si nos la llevamos así picando un poquito No le hacemos daño a nadie Por aquí no vamos a volver seguramente a nadie Ah, que he caído abajo Vale, pues nada Pues muy bien Entonces hoy estamos Que ya sabemos Lo que va a pasar En el siguiente episodio Pero vosotros no Pero nosotros sí Bueno, ellos no lo saben nunca Lo que va a pasar en el siguiente episodio Claro, ellos no Es verdad Tonto lo he dicho Nosotros normalmente tampoco Pero Nosotros normalmente no Ahora sí Bueno, cuando hacíamos directos, sí Ah, también ¿De acuerdo? Que viejo recuerdo Atemporal Totalmente Locura Visceral ¿Sabes que desde noche no podíamos dormir? Que tenemos una cama de ahí Venga, sí, sí Vamos a dormir por si acaso ¿O qué quieres hacer? No, no, sí, sí Dormimos y despedimos ¿Toda la piedra? ¿Condosa? No, no, no Dormimos y nos despedimos Por la mañana tempranito Y ya el lunes Continuamos Con la Serie tal cual Sí Dormir Pues de verdad Ahora es un templo de verdad De ruido ¿Ves? Bueno Chicos Chicos Espero que Me disculpéis Sobre todo a mí He sido culpa mía Porque Tenía editados los vídeos Tenía en el escritorio Y yo que soy muy de borrar Pulsando shift Pues Vale Me ha dicho Choto Lo tendrás en la papelera Y digo Sí, sí La papelera mía Nunca está llena Pues nada Choto Nos vemos en el siguiente episodio En tu canal El lunes El poder del bambú El poder del bambú Es scaffolding Que me habéis preguntado ¿Qué era scaffolding? Es scaffolding es Bambú Hacer Al damio Es la vida Es la vida Bueno Hasta luego Adiós Hasta luego Adiós Quedaos aquí Volveré